Dos palomitas volaron Y una a la otra se decía, no hay amor como el primero Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el limón? Anda y dile que no cante, que me parte el corazón Anda y dile que no cante, que me parte el corazón Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Conte la verdad, si me quieres no me olvides sobación en el centro de la noche Por hacer caso a tus ojos, buscaste un dueño mejor Por hacer caso a tus ojos, buscaste un dueño mejor A ti te has salido en contra, a mí me has hecho un favor A ti te has salido en contra, a mí me has hecho un favor Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Tengo que formar un puente de cal y canto y areta Tengo que formar un puente de cal y canto y areta Para tapar esas bocas que juzgan la vida ajena Para tapar esas bocas que juzgan la vida ajena Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Palomita Blanca, dime la verdad, si me quieres no me olvides Te voy a decir, en cada acero, dime la verdad, si me quieres no me olvides Gracias por ver el video.